Un niño de unos 10 años de edad habitante del barrio Loma Linda sufrió una herida en su brazo derecho después que se le incrustó una varilla de la verja de su casa cuando resbaló de manera accidental. Ronald Rodríguez con las detalles. En el barrio Loma Linda un niño de 10 años sufrió una grave herida en su brazo derecho tras quedarle incrustada la varilla de la verja de su casa. El hecho ocurrió cuando el menor de edad jugaba con sus patines y se resbalara. Él al evitar caer al suelo se apoyó de la verja dando paso al incidente. Y el niño ahí se resbaló y parece que puso la mano, por quererse agarrar, puso la mano en él. Quiso apoyarse en él, chuncha. ¿De viaje incrustado? Sí, de lado a lado. ¿Inmediatamente procedieron a llamar a los bomberos? Sí, inmediatamente procedieron a llamar a los bomberos para que hicieran eso. ¿No estaba la vigilancia de nadie el niño? No, es que como siempre tú sabes que los niños aquí están y somos vecinos y aquí nos cuidamos todos, pero el niño andaba jugando, tú sabes que son conciencia de niños. Se resbaló, andaba con sus patines, se resbaló y se cayó. ¿No estaba jugando él solito? No, aquí, es que aquí vive él. Al lugar fue necesaria la presencia inmediata de técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense y miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes tuvieron que cortar la verja para trasladar al niño en un vehículo de rescate hacia el hospital La Mascota, dado que las demás ambulancias atendían otras emergencias. Es una condición delicada, es una herida penetrante en lo que es la palma de la mano izquierda, es que se puede tirar al hospital La Mascota. El llamado es a los padres de familia a tener mayor cuido de los niños para evitar situaciones como esta. Con cámara de Ronald Reyes, en Acción 10, Ronald Rodríguez.